Por una crisis económica atraviesa el sector panadero de Ocaña. Los comerciantes aseguran que los precios de los insumos son elevados y la comunidad no está dispuesta a ajustarse a los nuevos costos de este reconocido producto como lo es el pan ocañero. A ello sumado que ciertos locales se someten a disminuir su valor, lo que incrementa aún más esta problemática. Los insumos están por lo alto y entonces el pan ocañero quiere subir. La gente no quiere entender aquí en Ocaña que el pan ha subido. Hay gente buscando pan de 100 y pan de 200 y la Cámara de Comercio no ha querido sinceramente ayudarnos para reunirnos para subir el pan. Sinceramente, cada uno hace, si usted encuentra en el mercado, encuentra pan de 100 pesos, que eso es algo absoluto, es algo que no se ve en ninguna parte de Colombia. Como propietario de uno de estos establecimientos, el señor Wilson Arciniegas hace un llamado a todo el gremio y en especial a la Cámara de Comercio a realizar una reunión donde se plantee el nuevo precio estándar del pan y así generar una cultura en los clientes antes de que muchos comerciantes quiebre. Lo único que quiero es que la Cámara de Comercio me escuchen y que me ayuden a hacer una reunión con todos los panaderos, dueños de panadería y toda la gente de Ocaña y la provincia que sepa que los productos del pan tienen que subir. Así como suben huevos, mantequilla, por lo menos azúcar, está por las nubes, entonces queremos que Ocaña nos colabore, Cámara de Comercio, y invitarlos a todos los dueños de panadería, que los reunamos para poder subir este producto, porque hay muchos panaderos que hay dueños de panadería que están quebrados sinceramente. Asimismo, se refirió a los comentarios sobre la baja calidad del pan en los últimos meses, donde asegura que esto se debe a que muchas panaderías, por mantener los precios, disminuyen los productos de clase que caracterizan al exquisito pano cañero.